En el centro médico, todo ese alrededor andan camionetas dando balas. No están respetando el cuerpo médico, por favor. ¡Pana, no! ¡No, loco! ¡Pana, no! 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 Y hemos visto también casos de vandalismo criminal que se están haciendo procesos de judicialización efectivo. ¿Cómo dice el pueblo? ¡Resistencia! 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 El 3 de mayo realizamos una velatón pacífica en conmemoración a la gente que había sido asesinada por la policía en los días anteriores del paro. Cuentan quienes estuvieron, que fueron llamados por un grupo de hombres a ir hacia la estación de policía a gritarles cosas. Ese grupo de hombres salió a correr hacia la estación y es cuando empieza la policía a la remetida contra la gente. Empiezan a disparar desde afuera de la comuna y cuando la gente entra en estampida hacia adentro del barrio, la policía estaba adentro esperándolos y también reciben disparos desde adentro, generando un saldo de confirmados, tres muertos, pero pueden ser más porque han aparecido en la morgue de gente muertos de ese mismo día que a los familiares les da miedo denunciar porque ya no lo han dicho. El papá de Kevin Agudelo, quien fue asesinado por estar reclamando las cosas, por pensar, mejor dicho, que tienen derecho a reclamar por un mejor futuro. Fue algo para mí, entenderán, es algo muy terrible, muy frustrante, ver la forma como mi hijo fue asesinado. No sé en qué cabeza cabe que dispararle con un fusilado muchacho, todavía en la forma que estaba reclamando de la mejor manera, simbólicamente, como le llaman a eso, una velatón, pues no, la verdad que es asombroso, es terrible y muy triste, muy triste y muy frustrante para uno como padre ver cómo alguien que no piensa acaba con los sueños y las alegrías de un joven como el mío. Igual pues sí quiero dejarle muy claro al Estado colombiano, al gobierno y a toda la gente que está viviendo esta situación, pues que ojalá esta situación, este sacrificio de tantos jóvenes, pues sirva para algo, ¿no? Entiendan que ellos están pidiendo lo justo, lo que les pertenece, lo que su tierra les da, eso no es nada malo lo que ellos les están pidiendo. Por los mismos hijueputas policías, por eso, pero se los juro que esto no se va a quedar así, porque usted no merecía que le pasara eso, pero sus hijueputas van a pagar, eso no se va a quedar así, se los juro. No, 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 no. No, 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 no. El corazón de una bala. No, no queremos más de no, yo. No, no, no queremos más de no, yo. Y por todos los que han caído en medio de esta violencia surda, cuando uno está pidiendo cosas justas, cuando uno está pidiendo educación, cuando uno está pidiendo salud y calidad, cuando uno está pidiendo que los territorios paren de matarnos, lo único que el gobierno nos devuelve es violencia y represión. Gracias por ver el video.